Sporting Cristal tuvo una filosofía muy clara, paciencia y contrapresión. Un equipo que, en el Alberto Gallardo, juega a otro nivel. Con verticalidad, velocidad y eficacia en sus transiciones, dejó knockout a su rival, hundiéndolo en una goleada que ya nos tiene acostumbrados. Pero analicemos entonces este partido que mantiene con vida a los celestes en el clausura. Sporting Cristal utilizó el 4-1-4-1 en su fase defensiva, fácilmente convertible en un 4-3-3 al momento de atacar. Que quizás sorprendió un poco este planteamiento, más estando de local, pero que iba a tener su razón de ser para poder llevar adelante su plan. Con varios puntos altos en el equipo, el caso de Casonati, que hizo un partidazo, de caute de Santi González, ni hablar de Max Loren, y un golazo de penal con Távara picando esa pelota a segundos del final. Mientras que César Vallejo paró el equipo en un 4-2-3-1 en ataque, y en defensa en un 4-4-2, que de ninguna manera vino a echarse atrás, venía por los tres puntos, sin embargo, con esta propuesta la terminó pagando muy caro. El plan de juego de los de Farrén, desde mi punto de vista, desde mi análisis, desde mi humilde opinión, era jugar con la desesperación del rival. Porque se sabía que César Vallejo necesitaba los puntos por esta situación complicada en la que se encuentra en esta zona de descenso, y por lo tanto se iba a jugar la vida con un planteamiento mucho más ofensivo. Así que jugarle de igual a igual era para un partido más de ida y vuelta, donde quizás se iban a dejar muchos espacios, y no era lo que más le convenía a Cristal. Por lo tanto, la estrategia era esperarlo, replegarse en un 4-1-4-1 escalonado, neutralizando tanto el juego por dentro, con esta superiora numérica, cerrando el carril central, como así también por las bandas, con sus extremos apoyando por delante a los laterales, en este 2-1. De esta manera, iban a bloquear los posibles centros al área, las diagonales del rival, siendo un equipo muy corto, compacto, recuperando pelotas, y haciéndose muy fuertes en una de sus fases más poderosas, que son las transiciones ofensivas. Jugar lo más vertical posible, aprovechando la velocidad de sus jugadores en este desorden del rival, y ser lo más eficaces posibles de cara al gol. Como ya habíamos mencionado anteriormente, Cauterucho no estaba apareciendo porque no se estaba jugando para él. Pero en este partido vimos a un Santi González, que entendió muy bien esto, asistiendo a Martín para devolverle la confianza, y con recompensa en el tercer gol, que fue un golazo del extremo celeste. Si vemos el mapa de la posición media de los jugadores, vemos que fue un partido de zona media, que es ahí donde se planteó, donde prácticamente los del RIMAC estuvieron en su propio campo, siendo Santi González el jugador más adelantado, y el que permanentemente buscaba romper al espacio. Porque la estrategia estaba muy clara, la paciencia y la contrapresión. Si vemos este otro mapa de las zonas de ataque, los de Farré tuvieron mayor intensidad en este bloque medio, para poder neutralizar al rival. Mientras que los de Luis Hernández plantearon un partido para posicionarse en campo de Sporting Cristal, poder tener la pelota, y tratar de llegar al arco rival con acumulación de jugadores. Sin embargo, en el segundo tiempo, se notó la diferencia física entre un equipo y el otro, porque prácticamente fue todo de Sporting Cristal. Si vemos el mapa de las zonas de ataque de César Vallejo, éstas se dieron en la zona media y por las bandas. Pero ahora pasamos al análisis táctico del partido, no solamente para analizar los goles, sino para entender cuáles han sido la propuesta de ambos equipos, qué problemas tuvieron y cómo pudieron resolver los planteamientos. Vamos a analizar la siguiente jugada en salida del balón para César Vallejo, y cómo se posicionaba Sporting Cristal en su fase defensiva. Caute era quien presionaba a los centrales, y con esta orientación corporal, lo que intentaba era forzar la salida hacia las bandas, y de esta manera impedir el juego por dentro. Mientras que la línea de cuatro, con sus dos interiores, Canchira y Alarcón, eran los que tapaban la línea de pase con los medios centros rivales, y González y Max Loren más estrechos, para apoyar a los interiores, cerrar el centro del campo, y saltar a la presión de acuerdo a la ubicación del balón. De esta manera, bloqueaban la progresión de los trujillanos, y los obligaban a jugar hacia atrás. Cómo el conjunto de Hernández iba a superar por momentos este planteamiento defensivo de Sporting Cristal, y lo iban a hacer saltando líneas, con este pase largo, para poder jugar a espaldas de la última línea defensiva de los celestes, que la verdad que no fue gol, porque Rodríguez no llegó a controlar bien esa pelota. En bloque medio, medio bajo, los de Farré cerraban sus líneas, se trataban de hacer lo más compactos posible, sin embargo, Vallejo podía filtrar bases, encontrando jugadores a sus espaldas. Pero enseguida a los celestes le caían a la presión, con dos jugadores, obligándolos a tener que jugar por fuera, donde iba a suceder exactamente lo mismo, en estos dos contra uno, que le iban a permitir bloquear los centros al área. La jugada al final no prospera, con un despeje de Romero. En ataque, los celestes se posicionaban en un 4-3-3, con Romero y Lutiger como sus centrales, Sosy, Pasquini y sus laterales, por el centro con Casonati, que tuvo un gran partido jugadorazo, que no me voy a cansar de decirlo, formando el triángulo con Canchita y Alarcón. Vallejo defendía en este 4-4-2, y presten atención a la táctica que tenían para poder neutralizar a Martín Cauterucho. Romero lanza ese balón largo, buscando el 9, y ellos ponían en esta línea de 4 que formaban, un jugador por delante y otro por detrás de Martín, para poder anticiparlo siempre. En la jugada siguiente, logra recuperar esa pelota Romero, nuevamente enviando el pase largo al intervalo entre central y lateral, porque justamente se estaban generando esos espacios. El pique le juega una mala pasada al defensa de la Vallejo, y en esas transiciones y con espacios, Sporting Cristal es fatal, haciendo saltar por el aire toda la defensa trujillana. Lo más destacable de esto, es que en un equipo que necesita los puntos para poder seguir con vida en la clausura, tiene que muchas veces resignar individualidades para poder jugar como equipo. Y Santi González lo entendió muy bien, porque tenía para rematar, pero decide asegurar el gol jugando con su goleador, dándole la asistencia para que Cauterucho pueda convertir. Pero además de las transiciones, que fue el fuerte de Sporting Cristal en este partido, veamos la otra forma de atacar del conjunto celeste y de los roles de algunos jugadores. Si te gustó este video, te invito a que me puedas dejar tu like, compartir el video con tus amigos, comentar qué te pareció, porque es la manera que tienes de apoyarme para seguir creando más contenido como este. O también, si me querés dejar tu muestra de cariño, podés yapearme, porque tu colaboración me permite seguir creando más contenido como este. Y de paso, me apoyas un montón. El gol comienza desde un saque del fondo de Enríquez, Pasquini juega ese balón largo para Cauterucho, aprovechando ese duelo, ese uno contra uno. Martín logra pivotear esa pelota para Canchita. Y veamos cómo ataca Cristal a la línea defensiva de Vallejo y era colocando cuatro jugadores para los cuatro defensas. ¿Cómo lo hacían? Con Sosa atacando ese intervalo, dejándolos en un uno contra uno y sumando jugadores que llegaran de la segunda línea. En este caso, vemos a Canchita y a Casonati pisando el área. Y al arcón, más atrás en vigilancia, para un posible rebote y poder rematar a distancia. Es así que ante el centro por abajo de Santiago González, Cristal metía mucho volumen en área rival y llegaría nuevamente el gol de Martín. A diferencia de Enderson Moreira, que trabajaba muy bien al equipo, que parecía que volaba muy veloz, goleador, Farrell lo que tiene es que es muy estratega, muy táctico, adaptándose a los rivales y dándole más equilibrio al equipo. Queda a cinco puntos de la cima, por lo que debe sumar la mayor cantidad posible y esperar que pierdan puntos tanto Alianza Lima como Universitario Deportes. Pero me gustaría saber tu opinión, que me dejes en los comentarios. Si crees que luego de este receso por eliminatorias, Cristal pueda volver con fuerza, plantear buenos partidos, sobre todo frente a su rival directo, la U y al que hasta ahora no le ha podido ganar. Te leo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!